Una voz que nace desde Cusco para todo el mundo Belleza y encanto de nuestra chiquita del amor Para ti Rosa Con mucho amor Y junto a la agrupación Y aquí habría Con luz propia Y yo no quisiera nunca ser mi tanto soberita Y yo no quisiera nunca ser mi tanto soberita Y yo no quisiera nunca ser mi tanto soberita Y yo no quisiera nunca ser mi tanto soberita Y yo no quisiera nunca ser mi tanto soberita Todos los hombres de este tiempo todos son bañosos Así es Yo no quisiera aun casarme Porque todos los hombres son tramposos Si o no ganarmos A ver chiquita Estás equivocada Aquí estamos los sinceros Los solteritos Que si sabemos amar a una mujer Aquí hay un segundo ¡Salucha, salucha! ¡Pásame esa cervecita! 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 Muy bien que muy bien, cosa que cosa, hasta el amanecer Así se canta, así se baila, ay qué rico, pues no me da Cosa que goza, muy bien que muy bien, toda la noche para la vida Aquí se canta, así se baila, ay qué rico, pues no me da Cosa que goza, muy bien que muy bien, toda la noche para la vida Baila y goza Muévete, 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 muévete Ya tú sabes Zampatea, Zampatea, Zampatea Corporación Veterinaria Azureño Del Señor Fortunato Salca, Choque Mi esposa e hijos Allí en Busco Vamos para el Hermón A bailar, a bailar Así, 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 así Y ya dice la gente bonita de transportes de carga Y mudanza A nivel nacional ¡Ale! ¡Deja y me cerca y esposa! ¡A llenar equipo!